Me encantan los artículos de papelería y si ya me pones un planificador delante, ¡qué maravilla! La verdad es que he perdido prácticamente la cuenta del número de planificadores que tengo en casa, pero lo cierto es que le doy buen uso a todos ellos. Cuando os enseñé el planificador que utilizo para organizar los contenidos de mi blog y de mi canal de YouTube, fuisteis muchos los que me preguntasteis que dónde lo había comprado, que si se vendía fuera de España, que si ya se había agotado o si seguía disponible. Así que he pensado que en el vídeo de hoy nos vayamos de compras online por las tiendas de papelería que más me gustan y así enseñaros los planificadores que estas tiendas tienen. Además de este vídeo, hoy he publicado en mi blog un artículo en el que os cuento los tipos de planificadores que existen y os doy ideas sobre usos que podéis darles. Y antes de irnos de tienda en tienda, recuerda que te puedes suscribir ahora mismo a mi canal de YouTube y así recibir los vídeos que subo cada semana para que puedas organizarte mejor y vivir la vida que deseas. Vamos a empezar nuestra sesión de compras por Entropía para ver unos planificadores mensuales que además tienen muy buen precio. Por 4,50 euros tenemos estos planificadores mensuales de 12 meses, es decir, que nos sirve para todo el año y además tiene un tamaño A6, es decir, que es pequeñito por si tenemos que transportarlo y también es finito. Vemos que tienen distintos diseños, ¿veis? Es bastante finito. Y luego además tienen distintos tipos de páginas para que así nosotros lo podamos ir utilizando. Esta sería como la página de planificación mensual. Y podemos elegir aquí el mes en el que estamos, añadir algunas notas breves y luego ir escribiendo en cada uno de los cuadritos los eventos que tenemos a lo largo de cada mes. Luego tenemos este otro que es de Charuca, que es una de las tiendas de papelería que a mí más me gustan, que es este de planes. Este ya tiene un precio algo más elevado de 16,80 euros, pero es cierto que la calidad es bastante buena. Son 120 páginas en papel agüesado de 120 gramos, es decir, que el papel también es un poco más grueso. Y luego son 48 planificadores mensuales, es decir, ya no son 12, ya nos van a servir para algunos años más. Y bueno, tenemos también 12 páginas de notas. Con lo cual, vamos a verlo por dentro. Este a mí me gusta sobre todo porque es transportable. Tiene una tapadura, con lo cual si lo queremos llevar en el bolso o en una mochila, en una maleta, no se van a estropear las páginas y la calidad de Charuca, como te digo, siempre es bastante, bastante buena. Aquí podemos poner en qué mes y en qué año nos encontramos, con lo cual es un planificador atemporal. Y luego, pues lo mismo, aquí tenemos las notas y podemos ir escribiendo a lo largo de los meses. Y aquí tenemos más notas. Al final es como llevar una libreta. Y aquí tenemos un bolsillo por si queremos guardar también ahí, pues, documentos o notas, post-its y demás. Es como llevar una libreta. Entonces, el peso quizás sea un poquito mayor, pero bueno, también es cierto que dura más. Y la calidad, sobre todo si te digo, si lo vas a tener que estar metiendo en un maletín, por ejemplo, con el portátil. Si lo vas a tener que estar llevando de un sitio a otro, pues no se te va a estropear. Otro tipo de planificador, también de Charuca, es este. Este cuesta 12,80 euros. Y este es un planificador mensual más de escritorio. Este no es transportable. Este ya es para tenerlo en la mesa y poder ir trabajando, pues, con los distintos eventos que tenemos en el mes. Para tener en un solo vistazo, pues, qué eventos tenemos. A mí este me parece que está interesante de cara a planificarte el mes. Si trabajas con clientes, por ejemplo, a nivel de consultoría, mentoría, coaching. Pues, puedes ver qué citas tienes, qué eventos. O si trabajas también, si tienes un e-commerce, pues, lanzamientos, promociones, campañas. Tú de eso lo puedes tener aquí organizado y así verlo, pues, de una sola vez. Vamos ahora también con este otro de Stradivarius, que este es el que yo tengo en color rosita. Y es el que utilizo para planificar mis contenidos del blog y del canal de YouTube. Entonces, a mí este me gusta porque yo aquí voy apuntando con post-its, pues, cuándo voy a publicar un vídeo, qué tipo de artículo voy a escribir y demás. Y luego, al final, tiene bastantes páginas para ideas. Entonces, a mí esto me viene genial porque voy escribiendo ahí, pues, las ideas sobre artículos que se me van ocurriendo. Y luego, cuando planifico el mes, las reviso. Y después, simplemente, las tengo que ir anotando en los días correspondientes de cada mes. Este es de Stradivarius, la tienda de ropa, que también tiene una sección de papelería. Y cuesta, pues, 7,99. Y, finalmente, yo utilizo también este, que visualmente no es especialmente bonito, no es especialmente estético, pero a mí me viene fenomenal. Lo compré aquí en Amazon. Aquí lo tienes. Compraste este producto el 14 de marzo de 2018. Cuesta 10 euros y tiene 48 páginas. Este planificador es bastante espacioso, es bastante grande. A ver si nos deja verlo. Vale, entonces, como ves, tienes bastante espacio para escribir. Y yo es el planificador mensual que utilizo para, digamos, organizar mi negocio mes a mes. Aquí es donde yo voy anotando, pues, los eventos más importantes que tengo. Si tengo campaña, si tengo que tener algún lanzamiento listo que tengo que hacer previamente. Como tengo tanto espacio para escribir en cada uno de los días del mes, pues, la verdad es que puedo añadir prácticamente todo lo que necesite. Así que este es el que yo utilizo para planificar mi negocio. Y el de Estradivarius que te he enseñado antes es el que utilizo para planificar los contenidos de mi blog y del canal de YouTube. Pero, como ves, tienes muchas opciones. Vamos a por otros. Vamos a echar un vistazo ahora a los planificadores semanales. Este, por ejemplo, de Estradivarius también está muy bien, por 9,99. Lo tienes en diferentes modelos. Y vamos a verlo más de cerca. Este a mí me gusta porque, bueno, es un poco grande, es tipo cuaderno, ¿no? Pero nos permite organizarnos la semana por prioridades. Luego, aquellas y cosas que no podemos olvidar de ninguna manera, como puede ser llamar a un cliente o enviar un presupuesto. Notas. Podemos también puntuar la semana con estrellas. Y luego, pues, por supuesto, escribir lo que tenemos que hacer lunes, martes, miércoles, etcétera, ¿no? En cada día de la semana. Entonces, es cierto que este es un poquito más grande de los otros que vamos a ver para la organización semanal. Pero también te incluye otras opciones, como el tema de las prioridades, lo que no puedes olvidar o las notas. Así que, bueno, es una buena opción a tener en cuenta por 9,99 euros en Estradivarius. Luego también en Charuca, vamos a volver aquí a Charuca, por 8,80. Tenemos este planificador de escritorio que también es semanal. Lo podemos ver aquí. La idea de este es tenerlo, pues, junto al ordenador para ir anotando lo que tenemos que ir haciendo cada día. Pues, tenemos que entregar a lo mejor un material a un proveedor o tenemos que enviar un diseño o tenemos que escribir un email o tenemos que hacer, no sé, una copia de seguridad, ¿no? Por ejemplo, podemos ir anotándolo y así cada vez que recordamos algo, mientras que estamos trabajando, pues, no lo tenemos ahí en la mente y que se nos puede olvidar perfectamente. Sino que lo anotamos en nuestro planificador semanal. Es pequeñito, así que es muy cómodo para tenerlo, pues, junto a nuestro portátil o nuestro teclado. También tienes a Pedrita Parker, que tiene este mismo tipo de planificadores semanales en tamaño grande, donde además de poner, bueno, pues, las tareas de cada día, puedes puntuar cómo ha sido cada uno de esos días. También tienes aquí los objetivos de la semana y de ACA, que eso me encanta, por si tienes ideas, que ya sabes que tienes que anotar todas las ideas que se te ocurran, pues, las puedes apuntar aquí, aquello que es urgente, si tienes que llamar a alguien. La verdad es que es bastante completo este planificador y, bueno, pues, también es una buena opción en Pedrita Parker por solo 6,95. Otro planificador, este también es de Estradivarius y es de Mesa. Este a mí me ha gustado por esta opción de poderlo poner así encima del escritorio y que apenas ocupe espacio y que sea visible. Entonces, bueno, el precio, como todos los artículos de papelería de Estradivarius es bastante bueno, por 4,99. ¿Qué más tenemos? Este otro de UO, que a mí me encanta esta marca, pero es cierto que de papelería tienen poquitas cosas, pero sí que tienen este organizador semanal de El Secreto está en las ganas. A mí lo que me ha gustado de este es que tenemos también ese escritorio, de nuevo también lo podemos poner así dobladito para que no ocupe tanto espacio dentro de la mesa, ¿no? Y tenemos aquí las tareas y, bueno, espacio para escribir anotaciones y demás, aparte ya del espacio, digamos, de cada día de lunes a domingo. Te podemos poner aquí como esas tareas principales, esas prioridades. Otro más, en otro formato diferente, si en lugar de este formato, digamos, rectangular para el organizador semanal de sobremesa, queremos otro tipo de formatos, podemos optar por este que es más cuadrado y que ocupa un poquito de menos espacio, de nuevo de Mr. Wonderful, con sus pegatinas y, bueno, sus cuadraditos para cada día. Likely es una tienda que a mí también me gusta mucho a nivel de papelería y que también tiene este tipo de planificadores de escritorio. Como veis, son todos muy parecidos, pero este de Likely incluye esta opción de ponerle este PVC, este plástico, que a mí me parece muy bueno porque si trabajas así, o sea, si pones al final las manos encima del planificador porque lo tengas justo debajo del teclado, acabarás manchándote con la tinta seguro. Y si utilizas este separador de plástico, bueno, pues evitamos estar manchándonos continuamente. En Likely también tienes este otro planificador que es con pegatinas, pero a diferencia de los que encontramos con el Mr. Wonderful, pues estas pegatinas son como muy específicas, en plan dentista, limpieza, ejercicio, doctor, día de pago, trabajo... Y luego además, a mí me ha gustado esto, que nos permite añadir el número de vasos de agua que hemos bebido a lo largo del día. Así podemos también mantener nuestros hábitos. La verdad es que está pues muy curioso, ¿no? Es algo diferente que si te gusta este estilo, pues puedes jugar con pegatinas. Y oye, pues solo por 2,37 en oferta ahora mismo en Likely y si no, pues por 3,95. Mr. Wonderful, vuelvo también aquí porque tienen este otro planificador también semanal, este organizador, que es vertical. Que bueno, pues a lo mejor, oye, casi todos los organizadores que hemos visto son horizontales. Y aquí tienes otro tipo de formato en vertical que a lo mejor te resulta más cómodo. De nuevo, para poner toda la información de cada día, de lo que tengas que hacer, de recordatorios, de lo que quieres, no sé, a modo de agenda. Y luego también tienes aquí notas, lo que no puedes olvidar, lo que es mega importante. Y a ver si podemos ver por aquí en detalle el tema de los hábitos. Que también puedes ir haciendo aquí pues un tracking de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Te anotas, pues no sé, hacer ejercicio, beber agua, no sé, lo que quieras, levantarme pronto, madrugar. Y te vas marcando los días que lo has estado haciendo. Así puedes llevar también un control. Y bueno, pues de nuevo esto, otro formato distinto en vertical por 12,50 en Mr. Wonderful. Y terminamos con los organizadores semanales en entropía. Porque tienen este que es tipo post-it, que es de por solo 3,90. Son 30 páginas lo que vienen y son post-its. Entonces a mí me parece que es muy original también. A ver si lo podemos ver un poco mejor. Porque puedes organizarte aquí la semana y a lo mejor añadirlo en una libreta. Si no utilizas una agenda, por ejemplo, si utilizas un cuaderno, pues puedes ir anotando aquí y luego ir pegándolo en la página que a ti te interese. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en esta libreta tú vas apuntando las cosas y luego tienes ahí tu organizador. Pues mira, por ejemplo, para las comidas, ¿no? Para las recetas o para lo que necesites. O si estás con apuntes o estás trabajando en lo que sea. Al final es un planificador que puedes ir incluyendo en todos los cuadernos, libretas, apuntes que tú necesites. Y ahora vamos con listas de tareas. Que podríamos decir que son planificadores diarios. Porque al final aquí podemos anotar todas las tareas que queremos realizar a lo largo del día. Yo sabes que luego te aconsejo que además de anotar las tareas que tienes pendientes, le asignes un tiempo dentro de tu Google Calendar. Porque sí, yo además de planificadores utilizo Google Calendar para organizar mi día a día. Entonces, además de apuntar aquí, pues por ejemplo, todas las tareas que tendrías que hacer. Luego tienes que ver cuánto tiempo te va a llevar cada una de esas tareas para que así la lista no sea interminable y te ocurra que no consigas completarla. Bueno, y en cuanto a listas de tareas, pues tenemos esta dentro de Stradivarius por 5,99 que es muy sencilla. Pero vemos que tiene bastantes páginas y que simplemente nos añade aquí el to-do, la lista de tareas, de cositas que tenemos que hacer. Y que nos permite además escribir a la derecha todas las notas que tengamos. Algo que puede ser muy útil si por ejemplo tienes que estar cogiendo llamadas de tus clientes, anotando aquellos que te dicen. La verdad es que es interesante tenerlo junto al escritorio, junto al teléfono y siempre estar pendiente tanto de las tareas que hay que hacer como de aquellas cositas que tenemos que anotar para que no se nos olviden. O incluso para ampliar dentro de las tareas, pues especificar a lo mejor aquí un poquito de más información. También tenemos este otro de Charuca. Yo digo que Charuca es una de mis favoritas porque la verdad es que la calidad de todos sus materiales es bastante alta y merece la pena pagar el precio que tiene. Porque como te digo, todas las páginas, todo lo que yo tengo de ella me ha durado bastante, me sirve bastante y por eso te lo recomiendo. Entonces, este planificador diario cuesta 12,80 pero tiene un papel de 120 gramos y luego pues el diseño es bastante bonito. Y aquí además de añadir, digamos, las cosas que tenemos que hacer en esto de aquí, cosas por hacer, que sea ese to-do o esa lista de tareas. Luego podemos, como te decía, aquí en mi día puedes planificarlas de cuánto tiempo le vas a dedicar. Entonces, esto es muy útil porque tú puedes empezar añadiendo aquí todas las cosas que tienes que hacer. Escribir a este cliente, enviar un presupuesto, no sé, tomar medidas de algo, ¿no? Y luego aquí pues dices cuánto tiempo te va a llevar. Pues hasta ahora voy al gimnasio, luego aquí voy a estar trabajando en este proyecto, luego voy a estar grabando vídeos, etc. Y además pues puedes poner notas que tengas también, todas las anotaciones que tengas que hacer y lo mejor del día. Que a mí este tipo de cosas, este tipo de detalles me gustan mucho porque hacen que valoremos más el esfuerzo de cada día y esto al final también es importante. En Entropia encontramos además esta lista de tareas por 3,90 euros, que también son post-its. Igual que te enseñé antes los planificadores semanales que se podían pegar, pues de nuevo esto es interesante porque podemos añadir aquí nuestra lista de tareas, lo que tenemos que hacer y luego, por ejemplo, ponerlo pegado pues en nuestra agenda. A ver qué le he dado aquí. Por ejemplo aquí ves, o en un planificador mensual, lo cual a mí me parece muy interesante si trabajas con un planificador mensual que lo complementes con esta lista de tareas diaria. O un planificador, por ejemplo, que sea semanal y demás, bueno, puedes ir complementando diferentes tipos de organizadores. Este es diferente, también lo encontramos en Entropia, cuesta 5,80, tiene 10 ilustraciones diferentes y 50 hojas. Y es pues lista de cosas por hacer, ¿vale? Sobre mesa. Aquí lo tienes. Lo bueno que de nuevo tiene este tipo de planificador, ¿no? De organizador, de semanal o de lista de tareas es que es de escritorio, que lo podemos poner también aquí de pie y que así, bueno, pues tenerlo siempre visible. Aquí tienes las medidas y aquí es como sería por dentro. ¿Ves? Pones la fecha y cuándo lo tienes que tener listo. Entonces este, por ejemplo, es muy interesante a nivel de contenidos. Por ejemplo, pues tengo que publicar, no sé, algún tipo de artículo en mi blog. Aquí pones la fecha en la que debería estar publicado, el contenido que es y el check de que ya está listo. Lo mismo para YouTube, para redes sociales, etc. Entonces este es muy interesante a nivel de contenidos. ¿Vale? Aquí los tienes. Y ya para terminar tenemos este otro de sobremesa de Mr. Wonderful. Vamos a verlo cómo es por dentro. Y este es muy interesante. A ver, me gustaría poderlo ver de cerca. Porque aquí le podemos poner la tarea. Escribimos aquí la tarea que hay que hacer. La prioridad, si es alta o baja. Y cuándo está hecho. Entonces a mí esto me parece muy interesante también para el tema de prioridad. Porque cuando nosotros ponemos una lista de tareas, con una tarea detrás de la otra, no estamos dándole prioridad a una por encima de otra. Y es una buena forma de hacerlo. Que al final veamos, oye, ¿por dónde tengo que empezar? Así que este planificador también de sobremesa de Mr. Wonderful es muy interesante. Por solo 8,95 lo encuentras también con su diseño especial. Y lo dicho, a mí lo que más me ha gustado de este planificador es el tema de que nos permita organizar nuestra lista de tareas por prioridades. Espero que te haya gustado nuestra sesión de compras online y que te hayas inspirado con los planificadores que hemos visto para organizarte mejor. Te recuerdo que en mi blog encontrarás un artículo en el que te cuento los tipos de planificadores que existen en el mercado bien organizados y te doy consejos prácticos para que puedas utilizarlos. Suscríbete a mi canal de YouTube, déjame un comentario diciéndome cuál ha sido tu planificador favorito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.